La primera pregunta es para el presidente, para Mané. Entonces, Mané, sería interesante escuchar de tu voz cuál es el peso, por ejemplo, del sector sobre el PIB español, cuántas son las empresas que hacen parte de ese sector, qué tipología de empresa, qué sector cubren, qué área de segmento cubren y, al mismo tiempo, cuánta gente emplea, el sector, cuánto se invierte en investigación. Hacer un poco el punto del sector. Perfecto. Pues bueno, primero muchas gracias por invitarnos a todos nosotros a estar contigo aquí y explicarte un poco por encima lo que es el sector de la alimentación y las bebidas en España, porque es un sector francamente importante. Es decir, yo te diría, en primer lugar, que es el primer sector industrial del país y con dos características yo creo que muy importantes, porque es también vertebrador y fijador de la población en España, porque cada pequeño pueblo tiene sus pequeñas industrias para el suministro local. Es decir, es una industria, como si dijéramos, muy fijada al terreno en todas las partes de España y, evidentemente, es un gran generador de empleo. Le podría decir que estamos hablando de un sector de la industria de alimentación y bebidas en España que factura más de 93.000 millones al año en España y de los cuales unos 25.000 millones son de exportación. Es decir, esto también supone un 22,5% de lo que es toda la industria manufacturera del país. Es decir, es un dato que nos pone en el primer lugar, es el primer sector industrial, como ya te he dicho. Es decir, exportamos un 10% del total de las exportaciones de industria manufacturera de España y en relación al empleo supone más del 20% del empleo industrial del país. Es decir, estamos hablando de prácticamente medio millón de familias que viven de la industria de la alimentación y las bebidas y si nos vamos a un poco el empleo generado o el empleo no ya tanto directo, sin indirecto, estamos hablando de más de 5 millones de personas que trabajan en nuestro sector. Y en este sentido, claro, conforman lo que es toda la cadena agroalimentaria del que la industria en sí es el eslabón clave. Contamos con prácticamente 30.000 empresas, lo cual es lo realmente significativo aparte del empleo. Muy pocas de ellas, te podría decir que el 90% de estas empresas son pequeñas y mediadas empresas, de menos como máximo de 10 empleados. Es decir, empresas grandes de más de 500 empleados únicamente hay unas 50 y el resto pues básicamente son empresas mucho más pequeñas. Yo creo que con esto te pongo un poco en la idea de lo que significa esta industria y ya te digo que quizás conjugándolo con el tema gastronómico, con el tema del turismo en España, yo creo que es el foco significador de un país. Perfecto.